Haz que cuente tu temporada y celebra con nosotros el vigésimo Festival del Conron Pepsi, con los mejores conroneros, Ronald Acuña Jr., William Contreras, Eduardo Escobar, Gleyber Torres, Eugenio Suárez, Wilson Contreras, José Altuve y más, este veintiocho de noviembre a las seis de la tarde en el Estadio Universitario de Caracas. Busca tus entradas en golife.com.